Reggae song crew, Rayman music, I.O. Sonic, a la luz de la luna, Limo Unity Y es que sueño contigo a la luz de la luna, a la luz de la luna baby Tu sabes que me tienes loco y yo se que como tu no hay ninguna ley Junto al amanecer y mirando las estrellas, a mi lado la princesa Más tierna y bella como ella no hay ninguna, simplemente es perfecta Sus ojos color a miel y su tono de piel canela, me tienen como loco bajo la luna llena Ella roba mi mirada, se encuentra lejos o cerca, escuchar su tierna voz delicada Y simplemente bella, hacen que yo me enamore cada día más de ella Ella es inigualable, su belleza es notable, yo siento una sensación de que ella es fascinante Demasi brillante, única como un diamante, simplemente impresionante Como ella no hay nadie, me hace feliz cada momento, cada instante Muñequita de mis ojos, solo quiero enamorarte y tenerte a mi lado Para así yo demostrarte que tu eres la mejor y para mi eres importante Y es que sueño contigo a la luz de la luna, a la luz de la luna baby Tu sabes que me tienes loco y yo se que como tu no hay ninguna ley Y es que sueño contigo a la luz de la luna, a la luz de la luna baby Tu sabes que me tienes loco y yo se que como tu no hay ninguna ley Y es que la luz de la luna mami yo te rojo un beso y te susurro al oído Baby solo a ti te quiero, acaricio tu mejilla y viajamos hasta el cielo Donde miro dos estrellas brillando en el universo Pero eran tus ojitos algo así como perfecto y me perdía tanto en ellos Que pensaba esto es un sueño como loco Me ha dejado con este bello momento donde admiro tu belleza y conozco tus sentimientos Bajo esta bella luna te regalo mi amor Y en tus manos hago entrega la llave de mi corazón Porque te quiero como eres y no pierdo perfección Solamente quiero que seas tu mi verdadero amor Mi única ilusión, la niña de mis ojos la que me demuestra amor Esa bella mujer que al despertar este conmigo y susurrándome al oído Diga baby quiero estar contigo Mujer que afecta con el brillo de la luna El manto de la noche hacía que fuera un momento especial El aroma de su cuerpo me encantaba Besarla por el cuello simplemente era espectacular Esa noche los dos éramos uno La tentación nos dejó llevar por la oscuridad Por la oscuridad Jamás iba a perder esa oportunidad Jaja Eyo niña Perdona mi abuso Yo simplemente Quería enamorar This is Dishan La falta de estar Para que entiendan Sencillo 506 No hay niña Mi aşk Lo vamos a perder Primero Tinta